¡Suscríbete al canal! 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 ¿Veas como sabía yo que tenía que hacer? Madre mía, pues no voy a gastar. Vamos a ver, vamos a hacer esto bien. Vale. Ahora no traigo el casco. Espero que nadie me... Espero que nadie me venga a cantarme por soleares, porque vamos a tener problemas, ellos y yo. ¿En serio, tío? ¡Vamos, rompete! Yo solo quiero mi... ¡Quiero mi huevo! ¡Quiero mi huevo! Tú no te pongas nervioso, que ya te veo temblando. No, 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 no te estoy mirando, no te estoy mirando a ti, no te estoy mirando a ti. Estoy mirando otra cosa. Vale, ahí está mi huevo. ¡Vamos por él! Buenas tardes, buenas. Venga aquí a por lo que viene siendo el huevo, vale, venga. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se le pega ahora un golpe, ahí está, se teletransporta a algún lugar del universo. Ahora se pone lo que viene siendo un pedazo de pistón. Se pone una pedazo de level. ¡Chimpón! Y aquí está. ¡Vámonos! Y me vuelvo a pasar el juego, claro que sí. ¡Bien! Vale, ya está. Entonces, ya tenemos primera parte de la quest, si no me equivoco. Huevo Dragon, vale. Ahora necesito la Nether Star. Para conseguir la Nether Star, vamos a dejar esto aquí, que es bastante importante. Para conseguir la Nether Star, tengo que matar al Wither. Y este hombre me dijo, ¿quieres pelearte con el Wither? Y yo le digo, ¡Hombre! No lo sé. ¿Quiero? Dice, ah, ¿estás seguro de ello? Y dice, sí, estoy preparado. Dame las calaveras. ¡Ah, amigo! Que él me da las cabezas de Wither. Y yo ya me busco la puta vida. Interesante. ¡Interesante! Vale, tres diamantes. Mi pregunta es... ¿Están las patatas, quizás? Sí. Mi pregunta es... ¿Se puede matar al Wither? Es que lo ideal para matar al Wither es tenerlo medio atrapado, ¿vale? Si lo suelto aquí al aire, esto es... Bueno, pero antes de eso tengo un problema más importante, más cercano, que es diamantes. ¿Cómo consigo yo diamantes? Pues diamantes los consigo con un bloque de diamantes. Interesante. O, 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 con la Minion Stone. Pero para ello necesito un montonazo de lingotes de oro. Eso es un problema, porque un montonazo de lingotes de oro no tengo. Bueno, pero lo de la Minion Stone es interesante. A ver. Porque el oro lo puedo conseguir a través del hierro. Interesante. Y el hierro lo puedo conseguir a través de la obsidiana. Interesante. Y la obsidiana la puedo conseguir con madera. Vale. ¿Conseguir? Conseguir madera se puede conseguir toda la que quiera, porque tengo un suministro ilimitado de polvo de hueso. Eso es interesante. El problema es que necesito un montón, pero un montón. O sea, como que una cantidad de madera que no tiene ni gracia, ¿vale? O sea, brutal. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Eso ha crecido! ¡Bien! ¡Mola! ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? ¡No! ¡No quieres serlo! 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 ¡Hostia! ¡Ha crecido eso! ¡Mola! No sé... Madre mía, la escandelera que hay ahí. ¿Es cosa mía o desde que ha crecido el árbol hay más gilipollas de esas voladoras? No sé. Bueno. Que necesito un montonazo de madera, pero un montonazo... Atención, señores. ¿Vosotros qué decís? ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? ¡Uy! Yo creo que le ha peinado la coronilla, ¿eh? ¡Ahí sí! ¡Hala! ¡Hala! A darte el paseo. Vale, madera, 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 madera. Puedo conseguir madera. Puedo conseguir mucha madera. ¿Dónde están las...? Joder, macho. Puedo conseguir mucha madera. De hecho, antes he visto esto. El sapling de la jungla. Y es interesante en el sentido de que... No tengo mucho espacio donde crecer. ¿Quién lo diría? Anda, mira. Tengo este. Este que se supone que está aquí para el cacao. Pero que vamos, que al cacao ya le pueden dar... Creo que te voy a quitar el meble, ¿eh? No, me da pena, tío. Lleva ahí desde el principio de la serie, tío. Me da pena. Es una tontería, pero me da pena. Vale, vamos a hacerlo crecer aquí. ¿Puedo hacerlo crecer aquí? Sí, puedo hacerlo crecer aquí. ¡Hola! ¿Funcionaba el tricapitator? No, no funcionaba. ¿Para qué va a funcionar el tricapitator? Ni que en la leche... ¿No lo tengo instalado el tricapitator? ¿En serio? Esto es una jodienda porque ahora no llego ahí arriba. A ver, párate. Voy a tener que poner esto ahí. Y subirme arriba. Y esto acá. Y subirme aquí arriba. Pues el tricapitator me vendría ahora entre bien y muy, muy bien, ¿eh? Le voy a ponerte... Esto es una jodienda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿En serio, tío? No... ¿Así de alto vas a hacer? Vale. Vale, mi idea era que funcionase el tricapitator, pero me acaban de jorobar bastante, 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 porque... No lo tiene instalado, tío, el pack este. ¡Qué putada! Vale, pues no sé qué hacer ahora mismo. Bueno, sí sé qué hacer. Pausar y conseguir madera. Y es lo que voy a tener que hacer. Así que nada, voy a... Voy a dedicarme a pausar y a cortar madera. Porque necesito... ¿Eh? ¿Qué pasa? Porque necesito madera. Hasta ahora. No. ¿Qué cojones? ¡No! ¿Pero qué me está pegando? ¡No! ¡La madre! ¡No, no! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Pero qué me está atacando! ¡Me cago en la madre! ¿Qué cojones? ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Pero tú qué eres! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que me está pegando la mierda, eh! ¡La mierda púrpura esa me está atacando! ¡Ven aquí, guarra! ¡Oye! ¡Que estaba aquí talando yo! ¡Madre mía la que hay ahí montada! ¡Vamos a meternos aquí! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ir con la muerte! ¡Vale, venga! ¡Ya está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye, pues! ¡Que nada! ¡Que estaba yo aquí en mis cosillas! ¡Tranquilamente! ¡Y de repente! ¡La mierda de esa morada ha empezado a pegarme chispazos! ¡Que nada con la leche! ¡Bueno, pues nada! ¡Que nada! ¡Que sigo aquí yo plantando mis cosillas! ¡Va a ver! ¡Tachán! 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 ¡No! ¡Tachán, no! ¡No! ¡Este no es tachán! ¡Que nada! ¡Que sigo talando, señoras! ¡Que no tengo tricapitator! ¡Venga! ¡Hasta ahora! ¿Sabéis qué? De todas las gilipolleces y todas las mierdas cansinas que alguna vez en mi vida he tenido que hacer en Minecraft Creo que esto ha sido la segunda Tranquilísimamente Justo de atrás de cuando tuve que picar obsidiana para hacer una granja de oro O sea, esto ha sido un coñazo Pero como no podéis hacer una idea, ¿eh? De verdad que infierno ha sido esto Menos más que ya está terminado Lo voy a juntar con la parte del episodio de antes Que era cortito Y nada, simplemente terminar En serio, esto ha sido un infierno Y recordad que en el último episodio acababa de matar al dragón y tenía muchísimos niveles Pues me lo he fundido en hachas que tenían eficiencia al máximo Y aún así, pues nada, se rompían Le metían un breaking pero se han roto Esta no sé si es la tercera, la cuarta o la quinta Hacha que ya uso Y de verdad, esto ha sido un infierno Intenté hacer funcionar el... Me parece que os dije, no sé si lo dije, pero creo que sí Que iba a intentar hacer funcionar el Tricapitator Y no le ha salido la gana de funcionar Así que nada, he tenido que hacerlo pues... A la antigua usanza Me he montado aquí un sistema No sé si es muy eficiente Básicamente pongo aquí en esta tierra los arbolitos Le meto candela con el polvo de hueso Y con seco madera Ya está, si no hay otra En serio, ha sido un absoluto infierno Qué aburrimiento, qué aburrimiento Me ha dado un poco... Bueno, me ha dado un poco igual Me ponía la radio Me ponía a escuchar la radio Y mientras que hacía esto Pues mira, yo que sé Luego aparte Las mierdas esas moradas que hay por ahí Que a veces aparecen y te pegan chispazos Pues nada, me tiraban al suelo Y me mataban y esas cosillas Pero vamos, que... Que esto ha sido una mierda En fin Bueno, vamos a animarnos Porque... Después del coñazo Llega la alegría ¿Vale? Esto está terminado ya Creo ya, vamos Si no me he equivocado Haciendo los cálculos Que espero no haberme equivocado Esto debería de estar listo ¡Mirad! Toda la madera que he tenido que conseguir Incluso más Mis cálculos son que con todo esto que hay aquí Con 36 stack Puedo conseguir los nuevos de diamante que necesito ¿Vale? Entonces A ver A ver, a ver, a ver Por cierto, me he quedado también sin saplings No sé si recordáis Que tenía un montonazo de saplings Y... Básicamente se han perdido en el camino Han muerto Porque... Porque sí, tío Porque... Como estoy todo el rato cortando Pues no da tiempo Mira la que he liado ahí Eso sí Eso sí Ahora... Bueno, no... Y aquí también Empecé a hacerla aquí Pero esto se liaba Y ya no me daba la gana de subir En fin Que vamos a meterle caña En fin Venga Fuera tristeza Vamos a hacer magia potagia Lo único que ahora puede pasar Que seguro que pasa Porque, en fin Es que la minimum stone se jorobe Porque ahora le voy a dar bastante, bastante uso Vale Aquí sacamos obsidiana De aquí atacamos obsidiana De aquí sacamos obsidiana Era básicamente meterle obsidiana ¿Vale? Ahora es convertir todo esto que he hecho en obsidiana Que si, ya digo Si mi calculadora Mental Y no tan mental Sino la del móvil Funcionan Debería Debería, debería, debería Con todo esto de aquí Tener suficiente para los diamantes que necesito ¿Vale? Vamos a ver si funciona Vamos a convertir esto En serio Ha sido un coñazo No se lo deseo a nadie Lo que he tenido que pasar Que infierno, tío Que infierno Que infierno Que infierno Pero bueno Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está terminado Fuera tristeza Vale Vamos a meterle caña a esto Ahí está Obsidiana Y Obsidiana Listo No, no A ver si voy a perder esto Y entonces Entonces sí que lloro Vale Vamos a ir soltando esto De momento Para hacer un poco de hueco Vamos a soltar esto también Vale Creo que he cogido más de la cuenta Pero bueno Ahora mismo Me da un poco igual ¿Sabes? Si he cogido más de la cuenta Vale Eso va ahí Esto va aquí Y creo que Esto debería ser suficiente Si he hecho los cálculos bien Ahora esto hay que convertirlo En hierro Correcto Como no he hecho los cálculos bien Voy a llorar Y se me rompe Y se me rompe La Minion Stone Se me rompe La Minion Stone Y no lo termino No, no, no Se me rompe Se me rompe Ahí está Rota Y la receta ¿Y la receta cuál es? ¿Cuál es la receta de esto? ¿Por qué no sale? Ah, no Si es que tengo esto Quita ¿Cuál es la receta de esto? Una Minion Stone Que necesito Uno de oro Cuatro de hierro Uno de oro No tengo uno de oro Ahora No Sí, sí tengo Sí tengo Sí tengo Y piedra cocinada Guoba Guoba Claro Piedra cocinada No tengo Porque la he gastado toda La he gastado todo En conseguir esa tierra de allí A no ser que haya dejado aquí Que no Le he dejado Claro ¿Por qué? Bueno Pues nada Me he quedado ahora sin Sin piedra cocinada Vamos a quemar No No vamos a quemar Sí, sí vamos a quemar Vale Piedra 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 Vale Piedra Vamos, cocínate rápido Venga Cocínate rápido Vale Me estoy pasando ya de episodio Pero bueno Quiero conseguir los diamantes En cuanto consigo los diamantes Los dejamos Y en el siguiente episodio Me doy de hostias Con el Con el Wither Ay Qué ganitas tengo ya de esto De partirle la Que ganas tengo de reventarlo Pero reventarlo Cosa mala Debería estar dando guantaza Vamos Oh Qué infierno ha sido esto En serio No 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 hacéis una idea En fin Que dejo de llorar Venga hombre Que soy un llorica Tampoco habrá sido para tanto ¿No? Vamos a ver El lingote de No, no, no Vale El lingote de oro Aquí está Vale No El res No A ver A ver A ver A ver A ver Tranquilízate Ahí está Receta de esto Receta de esto Vale Minion stone Y ahora debería de tener Ahí está Cositas de esta Y la Minion stone Se convierte en otra Minion stone Perfecto Vale Guardamos esto Y seguimos por donde llevamos Que era Convertir Lo que me queda de Eso en hierro Vale Esto se ha roto Vale Seguimos Ahora esto Hay que convertirlo En oro Por favor Y ahora esto Hay que convertirlo En diamante ¿Verdad? No Ocho No Ocho No 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 Me cago en panete A ver No me he podido equivocar En los cálculos No puede ser O puede que sí Ah no Párate Esto va ahí Madre mía La que estoy liando Vale Esto va aquí Esto va aquí Y ahora No Esto va Aquí Y estos cuatro Sí Nueve Por fin Por fin Ahora cuando se me caen Los diamantes al suelo Y me vais aquí llorar Como un niño pequeño Por favor Dame las Asquerosidades Estas ya Ah no Párate ¿Esto cómo va? Ah vale Esto se pone ahí Vale Vale Sí Por fin Ya tengo la Carajo este Hombre Hostia Párate Ahora necesito Soulshank Tú me vendías Soulshank ¿No? Bueno las malas Cojo de ahí Vale Sí Necesito Ah bueno Con uno es suficiente 16 Buu De sobra Bueno señores Pues ya sí que sí Terminamos este episodio Y en el siguiente episodio Voy a hacer dos cosas La primera Voy a matar al Wither Le voy a reventar la cabeza Y la segunda vez A hojas de allí Le voy a meter caña Con un mechero Y lo voy a ver Arder Y me voy a tirar Todo el episodio Mirándolo Y riéndome Como un loco Así como un loco Perturba Así que nada Espero que os haya gustado Yo he sufrido bastante Por favor Creo que nunca he hecho esto Y lo voy a hacer O sea Nunca jamás creo que he hecho esto Y voy a pedir Un like Creo que es la primera vez En mi vida Que pido un like Por favor Like por no ponerme La madera en creativo Ahí está Señores Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego